Para mí el arte es como, es todo, es una manera de vivir. Mi nombre es Marvin Joseca Vargas, soy de Buenavista de Rivas, pintor y naturalista, porque todo lo que hago es así. Sí, aprendí solo, aprendí viendo videos de internet, YouTube, más que todo, principalmente, ¿verdad? Y también viendo a Tastás, el de Canal 3. Lleva a cabo magníficas obras de arte. Que me dedico totalmente a la profesión de la pintura, llevo cinco años. Ya son cinco años de trabajar en escuelas y por todo lado, ¿verdad? Trabajo mucho en lo que es la playa, con gringos. A ellos les gusta mucho hacer trabajo así como, más que todo naturaleza, cosas así, ¿verdad? Aprendí de ahí solo. Bueno, ahí practicando, obviamente, pero es algo que venía desde la escuela, que yo siempre me ha gustado, ¿verdad? Sí, del dibujo, siempre me gustó lo que es esto. Entonces, ahí empecé a practicar a blanco y negro, lápiz, y ya luego, este, ya ahí me fui especializando un poco más, ¿verdad? Con el pasar de los años. Con mucha inspiración. Digamos, es cuestión de ver una imagen y ahí la analiza uno bien y ya luego la proyecta más grande en una... No importa el tamaño de la pared, nada más la proyecta uno en un dibujo y ya luego ahí se guía. Igual, no es que va a quedar exactamente como es la imagen, sino que ya uno le mete, ¿verdad? Imaginación de colores que uno quiera y cosas así, ¿verdad? Sí, es ya la práctica que tiene uno. Ya con bastantes años de estar aquí pintando, ya agarro bastante práctica. Ya lo que son los colores, mezcla, ya todo, ya los tiene en una mente. Trabajo solamente en acuarela, es lo que más me gusta y utilizo, digamos, pinceles, obviamente, brochas, el compresor también. Utilizo lo que es aerografía y algo de... meto aerografía también en las pinturas. Es algo muy emotivo, la verdad, y que sí, salen trabajos muchos en lo que son los colegios y es emotivo para uno igual. Saber que a los profesores y a los estudiantes les gusta lo que uno hace, ¿verdad? Que ya llegan y ven un espacio bonito, un lugar bonito, o sea, que cambia, le ahorra esencia totalmente al lugar. La paciencia es parte de lo que le permite a él realizar estos trabajos. Mi hermana, ella le gusta, pero le gusta nada más blanco y negro con lápiz y pintar como rostro nada más. Mi hermano que es actor y sí, también actor y ahí, de una comunidad así bastante. Si usted desea contactarlo, puede llamar al número telefónico 8398-3607. A mí se me va el día y ni cuenta me doy, porque yo me pongo en esto y ya, es como relajante para mí también. Y es como, no sé, como le digo, el día se me va, ni cuenta me doy. Y es algo que, a la vez no lo siento como un trabajo, porque no me siento así como forzado a hacer algo, y no sé, que no me gusta, porque obviamente como me gusta, entonces pasa uno todo entretenido, todo el día. Es su pasión. Sí, es mi pasión. Entonces pasa uno, y como le digo, entretenido. Para cerrar esta nota de arte y cultura les mostramos a ustedes trabajos que hace ese joven en el Colegio Técnico Profesional de San Isidro. ¡Suscríbete al canal!